A esta hora de la tarde, amigos y amigas, saludamos al diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, Farid Larraondo. Buenas tardes, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va? Un placer muy grande. Qué bueno saludarles a esta hora de la tarde y aquí estoy para servirles. Diputado, usted está proponiendo, planteando intensificar la recolección de firmas para alcanzar la meta de convocatoria provida. ¿En qué consiste esta iniciativa que nace de usted? Bueno, en Colombia recientemente se ha realizado una interpretación cada vez más restrictiva del derecho a la vida y la libertad de conciencia. Por esto nos hemos unido en defensa del derecho de nacer, del que está en el vientre de la madre y la dignidad de la mujer y la vida y la integridad de los niños en Colombia. Por eso nosotros estamos buscando que a través de un referendo provida sea el pueblo colombiano el que decida, no un grupo de personas que máximo puede ser 20 personas. ¿Cuántas firmas requiere? Necesitamos nosotros, nos hemos propuesto dos millones de firmas. ¿Y hasta el momento cuántas recogido y hasta qué fecha se extiende ese proceso? Bueno, nosotros pues en este momento no tendríamos el dato preciso de lo que hemos recogido porque este fin de semana estuvimos en todas las congregaciones católicas, no católicas, de todas las confesiones. Entonces, estamos nosotros para recibir ese número exacto y además pues a nivel nacional. Entonces, ya tendremos, yo creo que entre dos de mañana tendremos un consolidado de lo que hemos recogido. Pero hace rato lo estamos haciendo y yo sé que lo vamos a lograr y aún lo vamos a pasar porque son muchas las entidades providas. Bueno, a través de este referendo nosotros buscamos modificar tres puntos. El primero, el derecho constitucional de los colombianos que están por nacer. El segundo, el derecho a nacer y la prevención del aborto. Y el tercero, la libertad de conciencia. No sé si usted vio un tema de un líder religioso, que eso fue pues el boom en las redes sociales. Entonces, ayer cuando un líder religioso le salió la foto cuando él invitaba al niño a darle un beso en la lengua y él le sacaba la lengua. Y entonces, hay mucha gente que se escandalizó. Hombre, yo pensaba, se escandalizan por eso que es malo, que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con estas prácticas. Pero, ¿cuánta gente se va a escandalizar con el tema del aborto, con el tema de negarle los derechos a los niños por nacer? Estamos hablando del líder religioso Dalai Lama. Sí, sí, claro. Entonces, nos escandalizamos por unos temas, pero por otros temas nos escandalizamos. Entonces, ahí es donde nosotros estamos creando la conciencia. Y esto no tiene que ver con una religión, esto no tiene que ver con un grupo de iglesias. Esto tiene que ver con el respeto a la vida y tiene que ver por darle los derechos a los que están por nacer. En un país donde tenemos un presidente que dice que Colombia va a ser la potencia mundial de la vida, comencemos por ahí, por defender los derechos del no nacido. El propósito del referendo provida ese estudio, ¿dónde se llevará a cabo? En la Registraduría Nacional, allí el 17 de abril, tenemos nosotros el plazo para presentar las firmas. Y ya después, entonces, ya usted sabe que un referendo cuando gana el pueblo, entonces ya le toca a la Registraduría misma organizar todo, darnos la fecha para trabajar en lo que tiene que ver con el referendo provida. ¿Esto entra de estudio en el Congreso de la República? No, no, no porque ya, usted sabe que ya un referendo ya es el pueblo que decide. Ustedes, a corto plazo, ¿qué avizoran con lo que están planteándole a todo el país? Avisoramos que el pueblo va a respaldar, que vamos a salir adelante con este referendo. Avisoramos que este referendo va a ganar lo que tiene que ver con provida. Nosotros avizoramos y estamos seguros que lo vamos a ganar porque, vuelvo y le digo, no es un tema religioso, no es un tema de un capricho de un grupo, no. Es un tema de la vida, es un tema de defender la vida y, sobre todo, del no nacido. Diputado de la Asamblea del Bahía del Cauca, Farid Larraondo, ¿qué opina usted del aborto? Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos de que hay derecho a la vida. Estamos totalmente convencidos y nosotros, como cristianos, como un partido, Colombia Justa Libres, Provida, nosotros creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nosotros creemos en que el aborto es un asesinato y que se debe respetar la vida del no nacido. Son los derechos que tiene el nacido. Pero si de pronto la madre de familia ve que este niño va a nacer con algunas dificultades y hay opción, hay opción de aplicar el aborto, ¿usted qué opina? Mire, yo he tenido casos, porque además de ser diputado, soy pastor hace unos 38 años en esta ciudad, en el oriente de Cali. Yo he tenido casos donde a mí me han llamado a orar por mujeres que están en esa condición y realmente hemos orado, hemos visto cómo Dios ha cambiado la circunstancia. Hemos visto también mujeres que han dicho, como venga mi niño, yo decido tenerlo. Y a veces se dice que el derecho de la mujer, pero es que también lo primero que tenemos que mirar es el derecho a la vida que tiene el niño. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero los abortistas, los que están a favor del aborto, nacieron. O sea, a ellos les dieron la oportunidad. ¿Por qué no dar oportunidad a que otros niños nazcan y realmente podamos levantarlos? Todo tiene que ver con lo que nosotros miramos con que el padre tenga realmente un amor hacia esa criatura. Hoy por hoy, lo que usted está planteando, hoy por hoy, ¿cómo se vive en Colombia? ¿Cómo se aplica en Colombia? Hombre, en Colombia nosotros tenemos una situación muy complicada. Tenemos una situación muy complicada porque hay unas corrientes muy fuertes que están trabajando pro-aborto. Entonces ya ahí nos toca es mirar los que creemos en la vida, los que creemos en el derecho de la vida, los que somos pro-vida y los que son pro-aborto. Realmente, definitivamente hay como ese enfrentamiento, podríamos decir, aunque no estoy hablando de temas bélicos, pero realmente hay unos grupos muy fuertes que están totalmente equivocados, que no están hablando de la vida. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo es posible que estamos hablando de la potencia mundial de la vida cuando al que está por nacer se le niegan los derechos? Así las cosas, diputado Farid, en la ronda, diputado de la Asamblea del Valle del Cauca. Cuéntenos ustedes cuál es el camino a seguir de aquí, hasta qué fecha y qué buscan. Nuevamente, pues, primero gracias por permitirme dirigirme a su audiencia. Primero lo que nosotros buscamos es dos millones de firmas. Dos millones de colombianos que firmen, dos millones de colombianos que tengan en cuenta que necesitamos defender los derechos del no nacido. Colombia es un estado que tradicionalmente ha respetado los derechos humanos del que está por nacer. Eso lo tenemos claro. La constitución política, incluida la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, las leyes, la jurisprudencia y los tratados internacionales suscritos, esto han sido muy garantistas con la defensa de la vida. Pero, muy a pesar de la existencia de derechos humanos, recientemente se ha realizado una interpretación cada vez más restrictiva del derecho a la vida y la libertad de conciencia. Ahora, nosotros con este proyecto buscamos reafirmar la existencia de los derechos humanos del no nacido. Ahí estamos reafirmando. Reconocerlo como persona jurídica y fortalecer la libertad de conciencia. Porque esto viene del artículo 18 y 19 que hablan de la libertad de conciencia. Ahora, la libertad humana, fundamental en el reconocimiento de los derechos esenciales, que son derechos esenciales de todos los seres humanos sin distinción alguna. O sea, no estamos hablando del que cree o no cree. Y la existencia del ser humano comienza con la concepción. Hoy le están tratando de decir a las personas que no, que la existencia del ser humano comienza es cuando nace. No. Mi embrión, vieron tus ojos. Una mujer puede dar testimonio de que puede comenzar a sentir su criatura desde los primeros días. Y por lo que a partir de ese momento, todos los seres humanos tienen dignidad y derechos inalineables. O sea, no se pueden negar los derechos. Por eso se hace necesario reafirmar constitucionalmente el reconocimiento de los derechos humanos del ser humano en estación. Esto es muy importante. Y la primera reforma propuesta respecto al artículo quinto constitucional reafirma que los seres humanos, desde el inicio de la concepción, son sujetos de derechos. Y si nosotros no respetamos la vida desde allí, no podemos hablar de la potencia mundial de la vida. Es imposible hablar de la potencia mundial de la vida cuando no se le reconoce a una persona sus derechos desde allí. Ya va siendo una complicación. Y sobre todo los derechos de los seres en estación. Ustedes se acuerdan cuando el tema de los bloqueos, que decían, nos están matando, ¿se acuerdan? Y entonces la gente decía, por todo lado nos están matando. Pero estos jóvenes, ellos se podían defender, podían correr, podían, digamos, esconderse. Pero estos niños que están por nacer, ¿quién los va a defender? Y somos los padres y es el Estado que está en la obligación de defender los derechos del no nacido. Diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, por el Grupo Político Colombia Justa Libre, Farid Larraondo. Muchos éxitos, muy amables y hasta otra oportunidad. A ustedes estamos para servirles, estamos siempre prestos. Y finalmente, respecto al artículo 18 constitucional, se incluye un derecho que ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Y es la objeción de conciencia. Y usted sabe que este derecho ha sido reiteradamente restringido sin un fundamento constitucional legítimo. Con esta reforma constitucional se garantiza en mayor medida el derecho de la objeción de conciencia en todas las personas sometidas a la jurisprudencia colombiana, aun si se tienen funciones públicas. Los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, el presidente de Colombia y el Congreso de la República estamos para garantizarle los derechos a los colombianos. Para eso estamos nosotros elegidos. Pero no podemos permitir que 10 o 15 personas decidan por todo un pueblo. De manera pues de que seguiremos trabajando para que todo esto se lleve a cabo y que en un país donde hablamos de la inclusión, es que me aterra como un gobierno que habla de la potencia mundial de la vida, no habla del derecho de los no nacidos. Que se habla de la inclusión, no se respete a la gente que quiere pensar diferente y no lo quieren establecer. De manera pues de que aquí estamos para servirles y seguimos nosotros creyendo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Muy amable, muchos éxitos. Amigos, amigas, no se retiren. En el segundo volvemos con mucho más en Debates. ¡Gracias! ¡Gracias!